Ok. Bueno, gente, bienvenidos una vez más inédito. En esta ocasión estamos, si mal no me equivoco, en el número 37. Y pues creo que ya tenía rato invitando a los teños y hoy por fin regreso con un cierreño. Y pues estoy con mis compas de Máxima Esencia. ¿Cómo están, brothers? Aquí andamos al chingazo, viejo. Que ya me dijeron que están nerviosos, principalmente mi compa. ¿Cuál es su nombre, compa? Alejandro. Un saludo para mi compa Alejandro. ¿Cómo es? No se escuchó, pero se llama Alejandro porque... Hay que echarle porras. Pero para que me lo traten, para que la raza que ya está en el canal, pues para que me lo traten bien. Y pues Máxima Esencia, no está un nombre en completo, pero pues quisiera saber más o menos. ¿Cómo está el show? Mi compa con el que hablé todo un momento, Alexis, ¿verdad? Ándale, así es. El vocalista del grupo. Primera voz. Primera voz, mi compa Alejandro. Alejandro y Armonía. Alejandro y Armonía y... Yo soy Lenin. Lenin. Sí, mon. Lenin. Lenin Requinto. Que había platicado de eso, güey, que... Que último, los compas del Tololoche que siempre se ponían, Dani Tololoche, Daniel Requinto, Tarolas... Así me voy a poner yo en el Instagram, Dani Cámaras... Dani Míquenos. Dani Producciones y acá. No, pues un... Dani Podcast. Un gustazo traerlos por aquí, güey. Pero algo que no entiendo es que me dices que cantas, que por ejemplo Requinto y Armonía, pues aquí según ya estaría el cuadro completo, pero ¿qué hacen los otros dos brothers en el grupo? Pues, te voy a explicar, bacha. La neta, está bien curioso porque la neta se burlan de nosotros porque somos cinco. Y un cierreño normalmente es de tres. Pero es la esencia, ahí te va el nombre, ahí es la esencia. La esencia es de que pues cada quien tiene su rol. Y este güey pues en el Requinto se engrana machina en el Requinto y pues nomás. Este güey en Armonía y nos arreglo. Yo cantando y echando de madre con la gente, cantándole un zapatazo, dándole chingada. Sí, te ves medio activo, medio alteradón. La gente, me invita a bailar rápido, estoy cantando y bailando. Y los otros dos güeyes, un saludo para Compa Pirri que es mi segunda voz y primera también. Compositor y primera. Hace mucho desmadre también conmigo. Y el otro güey es bajista. Pues ni se diga más, es más groso que la chingada también. Y pues, somos cinco. Primera, segunda, bajo, Armonía y el quinto. Son roles diferentes. Ya, ya, ok. ¿Nadie se la rifa tocando Armonía y primera? No. Es lo que hace, pues tengo chingonería. No, pero pues está bien, está bien, se la pasa mejor. También lo que tenemos nosotros es que, o sea, como sonamos en grabaciones, podemos sonar en vivo. Ah, ¿qué por qué? Un grupo de tres, o sea, se engranan en dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el cantante si toca requinto, no va a ser lo mismo que hace en una grabación. Lo que hace en vivo. ¿Está tirándole piedra a mi compa Milton o qué? No. Compa Milton, exclusivamente, dice que mi compa Milton, los del billar, que no se oyen bien en vivo. No, no es cierto, no es cierto. Pero, pero sí creen que influye eso, güey. Sí. Bueno, en el requinto sí, pues. Hasta el Milton me lo ha dicho a mí. No, pues yo en el requinto me imagino que sí, cien por ciento, ¿no, güey? Sí, pero, por ejemplo, en la armonía o en la armonía, pues sí puedes tocar y cantar sin pedo, ¿no? Sí. Sí, pero la neta a mí no me gusta tocar la guitarra ni el bajo, güey, pues. Prefiero estar bailando y cantando, haciendo cosas, pues. ¿No te gusta tocar la guitarra? Nah, no me gusta. Siempre tengo cinco años intentando tocar y no va a mesela y hasta ahí no salgo. ¿A poco neta, güey? ¿No has sorprendido? Nah, sí hice poquitillo, nomás. Entonces. Lo mío es cantar, nomás, y bailar. Ya puedo bailar. Nomás lo mío. Qué chingón. Pues, estaba checando, pues, estábamos platicando también de que conocen a toda la música que he traído, güey. Y la neta, yo estoy un poquillo triste, ¿no se creen, güey? Pero, porque ya tenía rato, como que, como que querían invitarlos. De hecho, los empecé a seguir a varios, güey. Dije, ay, a ver si me regresan el seguido. Dije, a ver, pues, acá. Alex de esencia. Mi verga, digo. En exclusivo, Alex de esencia, si le siguen, está difícil que le regrese el... Ay, no, no. No, no, no es por eso de que, ay, yo. Pero es que la gente en las redes sociales, ¿qué hago con las redes sociales yo, güey? Me marcan y ¿qué hago yo, güey? No, güey, no contesto. Porque soy una de las personas de que el teléfono y la bolsa... Si quieren quitarlo del tripié para que no se les olvide. No les importa. Digo. Por ejemplo, yo agarro mi teléfono, mi casa y yo lo jondé, ya. No sé nada del teléfono. No, digo, quitarlo para que cuando hablen se les escuche más, pues. ¿Para que lo agarren? Ajá, para que lo agarren. Ahorita, si quieren, ya lo ponen cuando vayan a tocar. Sí, mami. ¿Me decías, compa Alexis? Que por eso casi no... Yo no soy de muchas redes sociales porque yo mi teléfono no me lo uso para trabajar. Y ni así porque se lo pido prestado de la vez. O sea que el teléfono nunca lo traigo yo, nunca. ¿Qué? Pues les voy a creer. ¿Les creemos o no, José? No, pues les creemos. Mira, tengo de pila y nunca. ¿Cuánto pila tienes tú, güey? ¿Tú cuánto tienes de pila? No, como 50. Ya salgo, ya salgo. Pero porque tengo que traerla, güey, para grabar el audio. Entonces, pues ya. Ya arreglamos nuestras cosas. Y del hecho le pedí el número al Coma Milton, güey. Sí, mami. Dije, la neta, pues para invitar a estos brothers. Que digo, pues ya veo que grupo que invito, grupo que los conoce. Y pues para no traerlos, pues. No mames. Y la neta, el Coma Milton, pues. Digo, al Fernando, güey. Al Fernando, ándale. Lo pedí el Fernando. Y al millón, la neta, qué bueno que estén aquí. Pues sí, me mandaste unas rolillas de que la neta también. También está chingón a la plática para hablar de eso. Porque la última rola que mandaste. De hecho, me dijiste que está bien. Bien, ¿cómo se dice, güey? Bien novedosa. Es la pinche. Me metí en la historia bien chingón. Entonces, no sé si quiera platicar un poquito de esa historia. De la rola. Platicar un poquillo de lo que pasó ese día. Que todo un medio locochón. Y pues ahorita nos la aventamos para empezar, güey. Fierro. Pues esta rola no tiene nombre. Pero pues ahí va entre varios. Yo tengo uno que es un hombre que... No, pero la historia de la rola. Porque la raza va entrando en el contexto. Porque hablaban de que el pinche cliente no nos pagó. Bien quemado. Creo que hasta dijeron su nombre, güey. Dijeron el nombre de alguien. Pero creo que no era el güey que no les pagó. Somos los hombres de los cinco. Si se nos olvidó, ahorita lo mencionamos. ¿Dónde está lo que vamos? ¿Qué pasó ahí? Si quiere contarme o no. Ah, ok. Ok. Ahí va. Pues la canción... No, es que este es el de la historia. Este es el de la historia. La canción en sí se trata de que... Pues es un sábado. Un sábado en la noche. Y pues... Es una rutina. La canción en sí es una rutina. De que... Cada sábado no tenemos nada que hacer. Me marca. Marca el grupo. Eh, ¿qué rollo? ¿Qué hay que hacer? Ya estoy en aburrir en mi casa. Estoy encerrado. El otro güey, el José. ¿Aquí era la playa, güey? ¿A tocar o qué? Ese no lo sacas de la playa nunca. Nunca. ¿Ah, ya no grito o qué? Yo creo. Por eso no vino. Por eso no vino. Y ya se cuenta que pues... La canción te que... Ah, pues yo voy al cabal. Y la... Me va a vestir y la chingada. Ya cuando me visto. Siempre que vamos a hacer algo. Eh, ¿qué creen? ¿Qué? Bueno, pues salió tocada. No, pues ya se pillé. Ya no voy. Ya no voy a ir. Lo que... Lo que tengo ya no voy a ir. Y así. Pues así empieza. Vienen las tocadas. Pues viene siendo de que... El castroso. No falta de que... Están como el meme, ¿no? De que están con la novia, güey. Amor, me salió tocada. Así es. Exactamente. Así nos pasa más. Bien aguitados. Ah, pues no... No, no tenemos tocada. Vamos a salir, ¿o qué? Simón. Eh, salió tocada, chingada. No hay peda que cataratorarle. Amor, recio. Me imagino que va a ser una sensación bien chingona, ¿no? Porque ya... Ah, no se va a hacer nada este día. Y media hora, una hora antes. Calense. Sí, pues. Más perro porque... Tomamos de grapa. Ándale. Ya nos gastamos ahí. Y en descarado. Y compa Alexis. No, pues ya se cuenta que la rola, pues... Trata de eso, pues básicamente. Trata de la historia. Ayúden, pues para... Darnos la rolilla y para que la raza la escuche y más o menos nos digan que... ¿Qué pedo? Fierro, po. Que de hecho, eh, viene en el disco que... O... Es un disco en vivo. Un disco totalmente en vivo que vamos a sacar próximamente. Por ahí para que el... Ajá. Lo espere. Que creo que ya salió, güey, cuando esté subido esto. Sí, ya. No, 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 no. Dice que salió... ¿A qué estamos? No sé, como a... Bueno, unos días después... Ahí les avisamos. Vamos a 29, güey. Para que estén pendientes en las redes sociales, Máximo Esencia. Ahí van a... Estamos a 29. 29. La madre se sube como el... Como en dos semanas. Ah, ¿qué tal me da? No sé que en dos semanas, güey. Ya va a estar su... Sí. Digo, pero para que digan... Ay, para no revelarla, yo creo que va a estar subida y pues la raza la va a poder escuchar. Entonces, si quieren entrar. ¿Qué nombre tiene la rolilla? Pues... La... Vamos a llamar en este momento... La amanecida. Pero no es oficial. No es oficial. Ok, parte del disco en vivo que ya salió o que si no, va a faltar dos o tres días para que salga, entonces... Para que estén al pendiente de la página para que... En Máximo Esencia. Vámonos, recio. Se está. Dice... Ya es sabadito y... Ya es sabadito y nos vamos a arreglar, pues una amanecida nos vamos a pegar. No sé qué haré, ni a dónde iré. Y hablamos a unos compas y a un chingo de morras que saquen la yepeta porque está muy de moda. No sé qué haré, ni a dónde iré. Lenin quiere ir a una fiestecilla y José quiere playa, tocaré la orilla. Ya no sé qué haré, ni a dónde iré. Quiero ir al cabal y escuchar una banda. Dicen que no se puede porque salió tocada. Ya se pillé. Pues ya no iré. Que estando laburando todos en fiesta, no hay alguna morra con don Julio en la mano. Ya no tiro. Ya me huyó. La amanecida por ahí. ¡Vámonos, Recio! Para que lo esperen. Andamos un poco nerviosos para que andamos. Un poco nerviosos, pero aquí andamos. Falta de aire, yo creo. Ya no había entrado en la historia y me la cortaron, güey. No, no la aventamos de acá completa. Pues es más o menos eso. El cabal, ¿le gusta mucho? Ah, aparte, güey. Antes de que se me olvide, quería decir. La neta, creo que son los primeros, güey. Los primeros. Para todo el grupo que viene, les digo que es el primero en algo. Ya estoy como las muchachas. En exclusiva. Al rato, nada más en acá nos van a dar un premio acá. Al gancho. Al primer grupo que este. El primer grupo que... No sé, a la verga. No, pero creo que es fuera cura. Si no, preguntenle a Jamie Carral, que ya estaban todos. Creo que vienen guapos, uniformaditos y todo, pues, con el uniforme, pues, del grupo. Ah, todo por el... Trajeadones. A mi compa le gusta estar elegante siempre. A mi compa. Siempre vienen bien fallosos. A este le gusta estar elegante siempre. Yo estoy acostado, me hablan en la tienda y me baño a la verga. Es verdad que iba a decir, me pongo el traje. Estás a reír de mi camarada. Bueno, ahorita vamos a traer una bolsita igual a la mía. No igual. Parecidona, pues. ¿Y cómo pa? Simón, una bolsita así, pues. Y en su bolsa, pues, ¿qué puede traer? ¿Qué te imaginas que traiga en una bolsa un hombre? Un hombre. A ver, te voy a preguntar, te voy a preguntar, ¿qué crees que traigo en la bolsa de un? Exactamente. De tan vanidoso que es este vato. Y no mames, ya, ya. ¿Tú qué puedes traer en una bolsa? A ver, yo sí tuviera una bolsa primero, ¿no? Simón. A ver, yo sí tuviera una bolsa, pues, no sé, en la cartera, en el celular. Simón. Sí. Cargadores y. O sea, la verga, güey. Y cositas así, ¿no? Pues, si es vanidoso, imagino que va a traer un perfumillo, un gel antibacterial. No es nada, no es nada. ¿Una crema? No, pues, sí, perfumis sí traigo, pero crema no. Eso ya. No, crema no. Eso ya en el carro. Le decimos el búho, ahorita le voy a decir por qué. A ver, aguanta, aguanta. No sé, güey, a ver. Miren la cara. A la pierna, a la otra. Trae ojeras, pero a veces no se le miran tanto. ¿Pero vas a ver por qué? En su bolsita. ¿Tarés maquillaje? ¿Sí, güey? Sí, güey. Mira. Ay, verga, pero no. Maquillaje. Para los labios. Póngate, maquilla a las ojeras. Sí, güey. Traigo mascarilla. Todo. Perfume, desodorante. Mascarilla como el Kuroka, ¿no? No, no, mascarilla, mascarilla para la cara. Pero, ¿por qué en la bolsa, güey? O sea, ¿por qué no en la casa, o sea? Pues es que la bolsa nomás la traigo así como para, en el carro, ¿sabes? Como para no traerlas todas volteadas. Y si le preguntas por qué no hay casa, porque no está en su casa, no le gusta, pues. No, me pica la casa. Eh, ¿qué rollo? ¿Qué vamos a hacer? Ahí de eso va el corrido, pues ahí está. Eh, ¿qué vamos a hacer? No mames, güey, neta. No, no, o sea, no es por mal por acá, pero yo creo que sí veríamos todos. Yo la neta no me cuido nada, güey, la piel. Y está mal, güey, tengo todo, esta parte aquí, no sé, y si está bien cuidarse la piel, pues, un hombre, pues, no pasa nada. No, si va a la verga, una caricia y a la verga. Una caricia. Ja, ja. Entonces, pero, o sea, por ejemplo, ahorita vienes maquillado. Nah, ahorita no. Pura cremilla. Por ejemplo, la raza, la maquillan porque para salir en cámara. Para que brille y la verga, no. Ah, para, no, para que no brille, creo, ¿no? Sí, mon. Porque si no, pinche, bien con la luz. Bien plachado. Sí, mon. Ah, bien, va sacando brillo de aquí, pues. Entonces, para eso maquillan mucho la raza. No, pues, está bien, güey. Debería poner ejemplo, ¿no? También a los demás grupos. No, no creas que yo me maquillo que pincel y la verga. O sea, nomás. Nomás es la, esto porque se me moraba. No, si está bocadoso, güey. Una madre. Sí, la neta, sí. Es que a uno, a uno le pegan más que a otro. Por ejemplo, los tres tan tienen las ojeras, pues, de la, pues, normal en un músico, ¿no? ¿Sabes cómo es? Sí, algo así. La neta. Por ejemplo, ¿chamena este fin de semana? Sí. Nos fuimos como hasta las cuatro de la mañana, más o menos. Fin de semana. Terminamos temprano. Y siempre está acostumbrado a terminar. Acá amenazándote. Terminamos temprano y estamos acostumbrados a terminar cinco, seis de la mañana. ¿Qué horas son? No, pues, las doce. Bien temprano, loco. ¿Qué vamos a hacer en la casa y la chingada? No, pues, no sé, tú, di. Desde Tecate nos fuimos a dar la vuelta a playas, según a ver qué rollo, porque estaban, se estaba presentando Natanael, estaba ese tour, el tour tumbado. ¿Ah, neta, fueron? No, por fuera. Fuimos por fuera nomás. Y duramos en el carro sentados como cuatro horas, llegamos a casa como a las cinco de la mañana y terminamos a las doce de trabajar. ¿Qué negocio, pues? Bien bajo, o sea, brothers, hay veces que uno, hay veces que otros músicos, por ejemplo, van, salen de la chamba y lo quieren ya irse a descansar a la verga. No, hombre, nosotros. No, pero es que, por ejemplo, lo de nosotros, como nosotros no trabajamos entre semana y nada. Estamos todo el día en la casa a la verga. La energía acumulada para el fin de semana. Y no, hombre, el único día que esperábamos es el día de tocar a la verga. Y no por el dinero, sino por querer salirnos de la pinche rutina de siempre a la verga. Nos hemos amanecido en fiestas para ayudarle a la gente a recoger las sillas. Ah, este grupo y no sé qué. Ah, cobro extra. No, pues ya están convenciendo a la gente, entonces, güey, que jamás se habían pintado Casi les pagamos nosotros a ellos, ¿no? Ni se habían, jamás se habían pintado tan bonito unos músicos. Nosotros no vamos hasta que nos hicimos clientes y ya estuvimos en otro ferio. No hay pedo, nosotros te damos tarjeta de crédito aquí a bojones y le... A doce meses te dejamos la tocada a la verga. A doce meses, dos quinientos la hora, pero si ya acá... Ya si te pasa, si ya te pasa. Ya con tu cuatro mil pesos la hora. Entrando un poquillo al tema ya musical otra vez. Ah, sí, porque nos salimos muy culeros. No, está bien, aquí, no sé si han visto alguno, pero aquí nos desplayamos hablando de otras cosas. En otras musicales uno duraría como diez minutos de esta madre. O sea, porque pues la de la música, pues es rápido. Estaba escuchando música de ustedes en YouTube, la mayoría son cover, ¿no? Sí, amor. Este disco que van a sacar apenas es lo inédito dado de ustedes que han... Pues nos gusta sacar un disco en vivo con canciones de nosotros, una, dos, en todos los discos que tenemos y lo más cover. ¿Por qué? Porque pues ahorita estoy esperando una oportunidad que si Dios quiere, si se nos da, sacar todo el disco completo de puras composiciones mías y me compare y pues de uno que otro de ellos. Y pues ahí aprovecharnos, ¿sabes cómo? Y me compare que compone, es el segundo voz, ¿no? Sí, amor. Él y yo componemos machine y le vamos a tonar la canción y todo. Y ya pues él es el de los arreglos. Por ejemplo, de lo que ya trae subido, güey. Bueno, yo escuché varios covers. ¿Ya tienen algo inédito, güey, de usted, en YouTube? ¿Cuál es la tuya? ¿Tenemos cinco rolas, no? Tenemos una canción. ¿Y cuál es la que más les ha funcionado, güey, con la racilla? Inédita. ¿La canción que más me ha funcionado? Inédita. ¿La inédita, güey? ¿La que nunca la he grabado bien? Se llama Yo por ti. ¿Cómo que no está bien grabada, güey? Pues es que esa canción fue grabada en un estudio de... Ah, no hay pedo, está muteada la guitarra, güey. De casa. ¿Fue de cuenta que esa canción fue grabada aquí? ¿Cómo si lo grabaran aquí? Sí, güey. Fue mi primera composición. Y pues uno cuando va iniciando, pues ya quiere grabar la canción. Ah, tengo esta canción. Está bonita, güey. Y está la inspiración. Ah, ya la quiero grabar. La grabé donde sea. Y la subí la primera vez y me dijeron, Eh, güey, está perra la onda, pero está mal grabada. Ah, pues ni pedo. La calidad del audio, pues. No es mal grabada la calidad del audio. Y la segunda vez me la grabó, cuando conocí al bajista. Yo no sabía que tocaba abajo. Me dijo, hey, yo tengo un estudio. De hecho, lo conocí tocando en la línea. Yo toqué en la calle antes. Qué chingón, güey. En la línea. Sí, muan. ¿Pero te quieres platicar un poquito de eso también? Y ya se cuenta que ahí lo conocí a mi camarada. Nos corrieron a la línea los dos. A él y al Milton nos corrían, de hecho. No, es que los corren porque... Es que los corren porque hay raza que... La raza con permiso... Simón. Los emputa, güey. Simón. Ajá. Simón. Y ya se cuenta que Milton y José los corrieron esa vez de la... De la línea. Y a nosotros también. Y ahí nos fuimos a playas. Y a mí iban platicando. Y ya me dijo, hay que grabar la ronda. La grabamos. Y ya después la voy a subir con poquita calidad. Perdón que te interrumpa, pero me vino un flashazo. ¿Sabes qué, güey? A lo mejor sí los vi en la línea hace mucho, güey. Sí. A lo mejor, güey. Yo creo que sí. No, sí, sí los vi. Sí los vimos. Te lo juro que sí. Era el Milton y a ti, güey. Sí, moro. Pero ya hace un chingo, güey. Porque una vez cruzábamos y miramos grupillos. Y pues yo nos gustaba un chingo, güey. Lo más que nunca les dimos nada. Sorry, güey. Pues yo y él somos los que siempre íbamos. No, pero no te estoy choreando, güey. Te lo juro que sí. Que neta creo que sí los vi, güey. Sí, pues de ahí empezó mi gusto por la música. Pero fue esa parte, güey. Ajá. Y ya pues la canción esa nunca la grabó bien. Y toda la gente, grábala, grábala. Y pues no le he dado show. Pues estaría chingón tener la versión aquí en inédito. Estaría chingón tener una versión aquí en pandemia. Ah, pues nomás di rana. Oye, está. En exclusiva. Bien grabada. Esperemos que sí. Que les dije a mis compas que si podían traerse un cable. Pero no se lo trajeron. Ey, Pirri, ¿por qué no viniste? Pues por ti no traemos un cable. No, pero también pinche cable. Ya me lo voy a comprar. Cuece como doscientos pedos. Vamos, gracias por ahí. Las canciones inéditas que traemos por ahí en YouTube. Yo por ti. Primero la compuesta por usted, compa Alexis. Por Joe. Por Joe. Ok, pues listo. Aquí componemos puras versiones. En hechos reales. ¡Ay, corazón! Si te matabas porque yo te hiciera caso. Y ahora en el fracaso te vas de mi lado. Es mejor, hermano, que te besaste con otra persona. Pues era yo. Pero déjame que te confieses que solo algunas cosas me daba por ti. Yo por ti. Por ti entregaba casi todo mi tiempo. Por ti conocí las estrellas y el cielo. Aún no me pasa por la mente que me hayan destrozado el corazón. Y dice Yo por ti. Si ya sabes pa' quién es. ¡Franco! ¡Ja, ja, ja! Ahí está yo por ti. Una composición. ¿Qué le dijiste a mi compa? ¿Qué le dijiste? ¿Ya sabes pa' quién es? O lo escuché mal. ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? Ya sabes pa' quién es. No te hagas menos. ¿Para qué andaba haciendo líos? ¡Ja, ja! Sí, todas, 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 todas. No puedo componer mentiras, pues. No la siento. Si me hiciste. ¡Eh, compónme un corrido! Tú me dices. ¡Eh, compónme un corrido! Me llamo Dani. Y así ya. ¡Ah, me llamo Dani! Pues no hay pedo, ¿no? Porque es algo real, ¿no? No, pero pues. Me tienes que contar una hazaña, pues. O algo que. Para sentirla, ¿sabes cómo? Y imaginármela acá. Una hazaña o me estacioné. ¿Qué fuera? ¡Ja, ja, ja! Me golpearon. Me estacioné. Sí, ándale, algo así. Todo hecho reales aquí. Sí, es algo curioso porque hay raza que también, de hecho, he traído compillas así que dicen. No, que la neta, a mí cuando me cuentan mi historia, como que no, yo me siento mejor como yo, inventándolas en mi cabeza a la verga. Dicen. Ah, pues. Es que es que aquí, ¿no? Pero, pero. Va a cantar una canción que diga. No, pues me fui acá con Bad Bunny. Y después llegó Superman. Y, chingón. Acá ficticios y. Bien, súper. Y los teletubbies. Ándale. Ándale. Ándale a decir. Ah, güey, pues la compudiste cuando estabas un diablo. No, me la imaginé. Ojalá por algo no tan zafado. Aunque sea raza que se la vinta así, güey. No quiero decirlo. No, hombre, no conoces al. Pero. ¿Cómo se llama este güey? Unas. Unas botellas y otras. No, no, no. No, no. No, no. ¿Quién? Es, es, es. ¿Cómo se llama? Es famoso. A ver. Se parece al Virlán. El que se parece al Virlán. ¿Cómo se llama? Ándale ese güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uno que se parece al Virlán. Que dicen la alemana Virlán. O sea, compone, compone cosas que. Que compone cosas que no tienen sentido para nada. Pero fue muy famoso un tiempo ese güey, ¿no? Que, que. Sí, machín. Que contaron a mi hermano. Algo así, ¿no, güey? No, ¿y cómo se llama el otro corrido? No, pero. Pero. Jesús Herrera. Jesús Herrera. Pero es caso aparte con el hermano de Virlán, güey. Porque. No, oye. Yo, la neta, hay muchas razas. La mayoría sí pensábamos que de neta era el hermano de Virlán. Pero entonces se parecen, güey. Sí, están. Se parecen. Estos están cagados, ¿no? Ni me acordaba de esa madre, la neta. Ni me acordaba. Pero, pues, yo creo que haces caso aparte, güey. Pero. Sí, amor. Pero, pues, yo te puedo componer algo. No, escucha el corrido de Jesús Herrera, güey. No lo escuchaba. Corridona, la verdad. Eh, para que la escuche, raza, el corrido de Jesús Herrera. Corrido de Jesús Herrera, la verdad. ¿De quién es el corrido usted? Eh, de un pago. ¿Qué pasó? No lo he escuchado, güey. No sabemos ni quién lo compuso, la verdad. Pero, ¿qué dice esa madre, a ver? No, pues, no tiene. O sea, tiene sentido, pero todo mal hecho. Tiene sentido, un vato se cayó de un caballo y dice. No, y se cayó Jesús Herrera. Y le hablaban a la ambulancia. Y la ambulancia le dijo que no había ambulancia. Como la rolilla, no sé. Escuché una de, ay, me peguen la pata, me peguen la pata. La cumbiona. No, no, me duele la pata. Es que me di un chingadazo. La pura mamá. No, no crean, nosotros también componemos en las tocadas. Cumbias. ¿Qué le inventamos a todo? Que estoy bien loco porque me gusta el foco y que me... La raza, la raza, la raza. La raza, la raza y la componen. No, pues es que así las solas cumbionas nacen, nacen en el momento. No, buena rola, güey, muy dolidona, pues, entonces... Yo creo que es una buena forma de sacar el odio a la morrita, pues, que lo deja uno. Pues... Tirarle todo lo que se puede. En lugar de andar escribiendo como tonto en Facebook, mejor la escribo. Le dices una rola y que peguen, ¿no? Andale. Y que la tachen de culera en todo el mundo. Ahí te vas. Y la canción que compuse con mi compa Milton, una canción que le compartí. Ajá. La de Por un amor no se ha escuchado. Por un amor. Simón. No, de Milton. Yo la compuse y ya se la pasé a Milton y Milton le metió su parte, pues. Esa rola trata de que, pues, me enamoré de una paradita ya de... Haz de cuenta así, ¿no? Ajá. Y, pues, esa rola, pues, es tumbada y a la vez sacaba mi estilo de... Eh, chico, tíadón. Y, pues, la sacamos y esa rola, pues, nos ha funcionado a mí y a Milton. Oh, ¿es la que tiene un adueto? Sí, mon. Ah, ¿es la que tiene un adueto en vivo? Ah, sí, ya se conoce. No, está en estudio ya. Por un amor se llama la canción. Estamos acá como en caricatura, ¿eh? Ah, la verga, ¿no? Está medio atribuido. No hice bien la investigación, discúlpame. Según yo investigué bien, güey, vale y verga. No funcionó el gole esta vez. No, no, pues, es que había mucho material, pero mucho era, pues, en vivo, así. Sí, mon. De hecho, tengo con el Andro un dueto. Tengo con Milton. Con el Andro también lo vi, güey. ¿Con quién tengo más? Ahí tengo otro dueto, pero... Ah, Quinto Relato se llama también. De hecho, son de aquí de Santa Fe también ellos. Unos camaradas de antes. Y, pues, esa canción, te digo, también la compuse. Aventándole una morri cuando la escuchó. Me dice, me comentó mi historia. Es para mí, ¿verdad? No, 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 no. Me quedé riendo, güey. Y la morra diciendo gracias y la... Gracias. Acaína me la compuso a mí. Y la... Presumiendo la... Como diez mensajes me la compuso a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Me la compuso a mí. Pero es aventándole tierra. Una historia con la canción de fondo, la de... Es aventándole tierra, pues, esa canción. Está curadilla, pero, pues... Está mal hablada. No mal hablada, pero, pues, tiene sentido. Del disco en vivo, no sé si quieras... Me mandaste T-Rolas. Sí. Me mandaste T-Rolas. No sé cuál nombre, ¿verdad? No sé si quieras aventarte otra que te guste el disco, güey, para promocionarla igual, güey. Ah, bueno, recién para el disco, que se viene próximamente. A ver. Vámonos haciendo menos. Vámonos haciendo menos. Así nomás. En exclusiva. No trajo cable. No trajo cable. Ja, 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 ja. Quieren que le dé un consejo, y no quiero que se agüiten los que un día me hicieron menos. Ah, como te ve, te está trámenme, lo decía mi viejo. Y ahora hay con queso en las tortillas, pero que uno va pa' arriba, yo de lejito los veo. Quieren que le sea sincero, no me gusta gente falsa, corriente, yo no tolero. Y no más para que sepa, no me gusta ser culero. Pero hay varios en la lista, cuando hay brillo, solo se me arriman, vámonos haciendo menos. Y no es por tirarle a nadie, pero quiero dejar bien en claro, a los que un día me humillaron, con gusto yo les brindo mi mano. Y no es por tirar aceite, porque yo no soy corriente, la palabra es lo primero, hay que ser inteligente. Así nomás, como dice la canción, vámonos haciendo menos viejo. El mundo está muy grande, como paquete, corriente. Vámonos haciendo menos y se vayan a la verga. Los que no sirven, a la chi. Muy original los niches de las temáticas, me gusta. De hecho, porque no hay como muchos de que yo soy humilde, estoy bien cabrón y vengo de abajo y ahora estoy arriba. Es algo, una temática que si le pones otras letras, oye chido, güey, pero por ejemplo, componer otro tipo de letras como es, pues está perfecto. O sea, con el mismo mensaje, ¿no? Pero diferente. Sí, güey. ¿Acá de qué? Eh, ahora estoy abajo, tú no eres nadie en acá. Yo estoy arriba y acá. Se escuchan muy así, muy mierda las canciones, pues. ¿Por qué muy mierda, güey? Pues haz de cuenta de como que, eh, ahora yo estaba abajo, güey, porque ahorita tengo un chingo de compas así que, bueno, conocidos, no compas. Compas nomás ellos. Y haz de cuenta que, tengo compas de que, eh, que yo estaba abajo, ahora que estoy arriba todos me hablan. Pues, ¿qué has hecho o qué, ligo? No has hecho nada más. ¿Arriba de dónde, la verga? Sí. De tu casa, la madre. Sí, siempre se sienten así. Sí, y en sí, pues, no sé nada. Y ahora que todos me hablan. Voy a poner filosófico, pero en sí, ¿qué es estar arriba? Pues, o sea. Pues, estar arriba, pues. Es tener éxito. Tener dinero, algunos. Tener éxito. Algunos. Cada quien tiene su concepto de éxito. Éxito, famoso. Éxito, dinero. Fama. Es el único concepto, pues, de cada quien. Por ejemplo, para mí es diferente, pues. Es que para cada persona es diferente, güey. Sí, mon. De estar arriba, güey. Estar arriba es acá estar bien con la familia. Pregúntale un marihuana, que es este de arriba un marihuana. Es, pues, diferente, pues. Algunos dicen, no, que. No, ahora yo trabajo para esta gente que, ¿sabes cómo? En Tijuana ya es así totalmente de mi edad. ¿Cuál es el chameo? 19. ¿19? Sí, mon. Es más chiquito. Yo tengo 21. Yo tengo 20. Ah, pues, ¿dónde está eso? Y el otro tiene 28. Ahí es lo que se llama más grande que ustedes, ¿no? 28 años. ¿Ese bro es el del bajo? No, él es el del... De la segunda voz. De la vida que me dice, es el de la segunda voz. Ah, la segunda. Y el otro chavo tiene 20... El otro chavo. El otro chavo. El chavito. ¿Son de Tijuana los tres, güey? No. No. Él es de Sinaloa. ¿De Sinaloa? Sí, mon. ¿Y ustedes? ¿Sí de Tijuana? De Tijuana, de Tijuana. 100% de Tijuana. Ah, güey, que sí. Y, pues, no les pregunté, güey. ¿Cómo terminaron juntas? ¿Cómo terminaron juntas? Le pregunté que por qué eran cinco, güey. Pero no les pregunté cómo terminaron juntos, güey. Ah, está bien curiosa la historia. Está perra la historia. Para empezar, yo soy Pinocho en historia. A ver, a ver. En historia soy Pinocho. Está perra la historia, güey. ¿Por qué Pinocho? ¿Lo seduciste con mentiras para traerlos? Sí, por mentiras. Ah, este antes ni le caía bien yo. No, este era agrandado. Este era agrandado conmigo. Está bien. Una secundaria. Ese güey canta y toca la guitarra. Ah, ese güey. Ah, neta. A ver, pasa el micro mi compa Alejandro. No hay pedo, bro. No hay pedo. Ahí tú cuentas. ¿Qué pasó? ¿Para que te defiendas? No, pues yo en la secundaria, pues... Era popular. Ah, jajaja. Era... Era para tirar las directas, pues. Estamos hablando de agrandados. No, pero esto estaba al revés. No, ya era popular. Sí, güey. No, y ya se cuenta que yo tocaba, güey. Y tenía otro camarada que cantaba. Y me gustaba cómo cantaba ese güey. Y este güey antes sí cantaba, pero no tan bien como mi otro camarada, güey, la neta. Y yo le decía... Iba empezando, pues. Sí, güey, iba empezando, güey. Y ya se cuenta que yo me decía, güey, voy a tocar con ese güey, la Lexis. Y ese güey era más chico que yo. Decía, no, güey, no me gusta cómo canta la verga. No voy a tocar con ese güey. Y no, no, no. Y no, güey, no me sacaban de ahí. ¿Todo eso en la secundaria? Sí, güey. A la verga. Y ya en la prepa, yo debía una feria, güey. Y yo me acuerdo que había como trescientos pesos, güey. Y yo decía, la que voy a salir, güey. Se le acaba la verga. Se le acaba el mundo a un morrano de trescientos pesos. Sí. A la verga. Sí, güey. Y ya se cuenta que yo, 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 una semana antes había enterado que ese güey había ido a la línea a jalar. Ahí ya tocaba entre los... Bueno, yo no sabía, güey. Yo pensé que se ponían donde caminan. Ahí, pues, la gente va más despacio, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Y ya se cuenta que después yo le mandé un mensaje a este güey. Le dije, eh, güey, ¿vas a la línea tú, no? Era un sábado, güey, o un viernes, no me acuerdo, güey. Dijo, sí, güey. Le dije, oh, letra, qué rollo, ¿te acompaño o qué? Dijo, ah, Simón, güey. Qué chingón, güey. Así de la nada, güey. Y ya después fuimos, güey, nos aventamos como unas dos horas o tres, más o menos, ¿no? Bueno, cuatro, cinco, seis, un día completo nos aventamos ahí. Cuatro, cinco, seis. Y me acuerdo que regresamos a la casa como con mil cuatrocientos nada más, sí, güey. Y, no, pues, pagué la deuda y qué carne asada mañana y qué arcos y no sé qué tanto, ¿no? Y ya hay bien camaradas, ¿o qué? Y no, güey, ya se cuenta que después de ahí ya empezamos a ir más y ido como cada tres días, cada dos, o le damos a la semana tres días a la línea. Por ejemplo, iban a la secundaria en la mañana. Simón. Y a la tarde para allá. Sí, más o menos, algo así. Y ya se cuenta que ya después yo invité a otro camarada que ahorita ya no está en el grupo, güey, pero ya empezamos los tres, güey, ya con este güey. Y le dije, no, güey, pues, hay que armar algo. Me dijo, no, pues, yo antes tenía un grupo que se da máxima esencia. El tal de estar juntos, güey, ¿sabes cómo? Sí, güey. Bueno, mi familia y su familia, pues, ya nos conocían y ese rollo, entonces ya nos empezamos a juntar un poquito más. Eh, güey, está chingona la historia, la neta. O sea, y tú luego le dijiste, Simón, cállale, pero tú ya sabías que le caías más, Sí, así. Alegua se miraba. ¿Qué escuchabas, pues? Pues, siempre, iban a salir, ya, no puedes integrado de aquí, ¿no? Pues, darte cuenta que en la secundaria ya le entrenábamos fútbol en mi equipo. Pero en mi equipo de Tijuana, pues, puede decir que unos, fuerzas básicas de Tijuana, puede decir. Un, pues, así. Y, pues, había dos categorías, el A y el B. Obviamente el A es el más chingón y el B es acá. Sí, no, pues, sí. Pues, mi camarada iba en el A y yo iba en el B y ya tú sabes cómo me trataban. Y se volaba mucho de mí. De ahí viene un apodo mío, el átomo. Me hice un átomo. ¿Por qué, güey? Porque siempre he sido más chiquití de todos. Pero lo curioso que, donde me ponían, así un refuego, corrían chingado, güey. Se parece a mí ir más ching este, bro, la neta. ¿Verdad que se parece a mí? Otro. No mames. Y de cómo es y todo el rollo. Y hace cuenta que, pues, mi camarada, pues, acá hay que estar en el A y yo. Y una vez, guache, te voy a contar una cosa. Se burlaron de mí porque, pues, el entrenador era muy exigente de que si el partido era a la una de la tarde, estábamos a las diez de la mañana ahí con pantalón, no, con pantalón y camisa blanca. Y el traje aparte, limpiecito, no puede estar sucio y así. Y me acuerdo que esa vez llegué con una bolsita de burro, según estos güeyes. Era una bolsita térmica porque, pues, hace frío. ¿Una bolsita? Una bolsita térmica. ¿Y a mi agua? ¿Con burros? Sí. No. ¿Viste burros, güey? Sí. A ver, te vas a... Llevaba mi bolsita térmica y, pues, llevaba mi agua térmica para que, no sé, pues, de congelar y la chinga. Llevaba mi ropita ahí. Y me dice el entrenador, ¿qué rayos vas a vender burros o qué? No, ¿por qué? No, pues, ¿qué traes ahí el traje? Ah, pues, me regañaron porque llevaba el traje ahí. Y, vamos, vete a cambiar, Alexis. Me cambié. Todo cocido el traje, ¿no? Eh, no traigo el short, no traigo el short, profe. Ah, no traigo el short. Y me prestaron un short de un gordote. Me lo puse como el ñoño hasta acá. Y estos ratos, pues, van a poder el short, el átomo, y me trae una carrilla y este, güey, no sé qué onda era. Ah, ese güey, la chingada. Burla, burla. Pues, ¿así? Y ahora, pues, aquí está conmigo la... Yo lo he ido a comer. Con polio corrido, güey. Ahora yo lo he ido a comer. Ahora estoy arriba. Ahora yo lo he ido a comer. Ahora es cierto, pero... Somos camaradas, ya. Y, pues, en mi camarantro... Con pura mentira. Con pura mentira. Con pura mentira. No, pero yo ya estaba en el grupo antes, nomás que me salí por otro pedo y... Con él, formé mi primer grupo con él. Después salió. Y cacé en su rollo. Yo me metí con él, en mi rollo. Pero resulta que mi requintista, si me acuerdo, Edgar se llamaba. Vive hasta Tecate. Y venía hasta Tijuana a ensayar todavía. A la mierda. Y nada, siempre se lo admiramos eso, güey. No, pues diez de diez, güey. De hecho, su grupo se llama Esenciales de Tijuana. Puro de esencias. Sí, ándale, puro de esencias. Y, pues, un saludo para el compadre, para ir para Edgar. Nada, se admiraba. Machín de que... Dedicado y que iba y venía. Y, pues, nosotros no tenemos trabajo. La neta, casi no tenemos trabajo. El vato se salió. Y no sé si haya sido por eso, va. Pero se salió. Después... Eh, güey, pues voy a ser un requintero. Un requintero. No me quiero salir de la música. Dejé un tiempo de la música. Un tiempo, dos semanas. Fon dos semanas que dejamos la música, va. Pero se siente bien feo, güey. Feísimo, ya sentí. Yo a los tacos con él. Y recibí una llamada. ¡Eh, qué rollo, güey! No, 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 no. ¿Qué rollo ha sido ese güey? ¿Qué rollo, güey? Un buzarrón, ese grupo siempre te veía como... Eh. Y en confianza, ¿no, mi bro? No, pues ya lo había conocido desde hace un chingo. Ya, ya. ¿Y qué rollo, güey? ¿No conoces un grupo que te ocupa un requintero? Ah, güey. De hecho, yo estaba ocupando requintero y la chingada. Ah, neta, ¿cómo está el rollo? ¿Qué rollo, güey? Ah, pues. Tengo una entrevista el viernes. Tengo... Jale en la feria para la otra semana. Tengo agenda llena, güey. Tú cáele la chingada. ¿Una entrevista? ¿Con quién no tenías entrevistas? Con nadie. Nomás inventé. Conservando. Y mi compa. Ah, fierro, yo jalo. Pero, pues, le dije mentiras, pues. Y ayer andaba consiguiendo la entrevista, ¿no? Aguanta y te va esa. Y una vez me fui a comer con mi hermano Diego. A un restaurante, Jardín Food, se llama Piper Players. Y estaba un payaso. Y ese payaso resulta que hace entrevistas. Fíjate qué curioso. Y dice mi hermano, él es músico. Y me pone a cantar una canción. Y yo, ah, cantas bonito. Ah, muchas gracias. De hecho, tengo un grupo, le digo. No, pues, ¿cuándo lo puedes traer? No, pues, cuando usted diga. No, pues, que el viernes. Ah, pues, el viernes se unen de una entrevista. Y yo. Eh, compadre, Lenny, ya está listo para la entrevista. Así, bueno, que no sé qué. Pudimos a tocar la entrevista. ¿Esto no fue mentira, güey? No, una entrevista. No, fue mentira, pero le cayó del cielo la entrevista. Y nunca supo hasta que le dije. Eh, güey, la neta, me caíste del cielo porque se la conté la historia. Eh, me dice. ¿Cómo es todo el rollo? Imagínate, no hubiera caído la entrevista. Y después en la feria. Qué mal me hubiera quedado. Nos iban a poner un escenario chiquito. Pero teníamos jale y, pues, preferimos irnos al trabajo que a la feria ahí. Porque, no sé, estaba medio raro el jaleino. En la feria estaba medio raro. Y no preferimos ir. Dije, güey, la neta lo cancelé, güey. Dije, la neta no nos conviene. Ya le metí brollos. Menté mentiras más. Aquí ir a trabajar. Nosotros nos metí una mentira con nosotros. Y ya, pues, nos salió jale lo bueno. Un jale de, me acuerdo que es nuestro primer jale de mil quinientos entre cinco changos. ¿No? ¿Nos cuatro? Ponle mil porque parábamos el sonido. Ah, mil pesos entre cinco era. Invitamos a mi camarada, al DJ Víctor. Él nos ponía el sonido. De hecho, también es de aquí de Santa Fe. Y ya. Te viene aquí de Santa Fe, güey. Pero ya, ándale. Qué talentosa era. Puras esas. Y, pues, ya conocimos. Y después al Pirri lo conocimos en la casa de él. Él tiene un grupo con el Milton. Era el Milton. Tiene influencia el Milton en un deceno, anda. Tiene un deceno, güey. Y, pues, ya al camarada lo cotorreamos. El Milton se fue a Estados Unidos a trabajar. Y dejó a su grupo andando. Entonces yo, Gaby, hice esto. Y ya, pues, el Pirri, pues, caló machín con nosotros. Nos hallamos machín en la primera y segunda voz. Y ya, pues, se quedó con nosotros. Ya después al tiempo, el bajista, el Milton, andaba así. Estaba acá andando, güey. Presa. Y, pues, también acá. Ahí anda el compa José también. Machín con nosotros. Tiene un año apenas con nosotros. Creo porque llegó y los micros. Y de acá. No va a salir sin nada. No, ponte trucha antes de que nos vayamos, güey. Mienta la interfaz. Mígame. Sí, pues, así de. Muchísimas gracias. La lenta. Salmo el grupo así de mentiras y una corotra y acá. Y, pues, dado a todo, pues, tenemos una muy buena amistad todos. Nadie se lleva mal. Si nos tenemos algo que decir, nos lo decimos, aunque el otro llore. ¿Qué fue el grupo, güey? ¿Cuatro? ¿Los cinco completos? Un año. Es que es rato, güey. Un año. Es rato porque, la neta, para que un grupo dure así un año con la misma raza, sin que se alzaga nadie, está bien, cabrón, güey. Un año y otros tres así, otros tres. Dos, dos y medio. Hoy me apareció el recuerdo que dos años. Dos, dos años. Hoy exactamente. Hoy exactamente. Bienvenido, compa Lenin. De hecho, tengo una entrevista mañana también. Y hoy. Por mentiras, no. Ah, de hecho, aquí ya estamos. Pues, para la... ¿Ya cantaron Trenor Illes? Tres. Trenor Illes, no sé si quieran despedirse. Con la última que quieran presentar. Cualquier otra rola o cosa que quieran. Una rolita que quieran por ahí. La tabloide. La tabloide. La tablona. Agarra. La tablona. La tablona para los que se portan mal. La guitarra si quieren. Con él. Y yo te escucho. Esa pena está saliendo. Un cover también. Sí. Un cover próximamente a salir. Al estilo de nosotros. Ahí le metimos la esencia, pues, a la música. A uno recién. Un saludo a Compuatomán Estudios. Hasta Playa del Viejo. Un orden por el WhatsApp. Directamente del jefe. Se cumplió sin cuestionarse. Al destrampado se le va a ajustar. Orden del hijo de Chapán Guzmán. Está muy claro el mensaje. Está muy claro el mensaje. Tal vez no supe explicarles. O si no me lo entendieron. Que ocupan para alinearse. Si no respetan los voy a amarrar. Cargo una tabla que quiera estrenar. Y es de pura guanacate. Para que estén bien pendientes. Juliacán en punta en punta. Son los terrenos del jefe. Cargo el cepillo. Hagan de las suyas. Traigo mi equipo en todas las patrullas. Bien velicos como siempre. Sin descuidos me navego. Y al pendiente mi plebada. Precabido donde voy. Con mucho esfuerzo. También con trabajo. Tengo mi plaza. Que me han encargado. En Juliacán rápido soy. Y más cibla más mayor. Como dice compa Lenin. Aquí andamos. Al esenciazo. Más esencia. Menos apariencia. Ahí quedó la tablita. No la neta brother. Es un gustazo a los tres mi compa. Alexis Alejandro y Natla. Lenin. O Lenin Ramírez. Así no se me olvida. De hecho así. Así mero. Así se me va. No me quiere aventar el chiste. Porque es como que. Como con el compa Milton. También le dije. Como el John Milton. Es como. El chiste. Te lo dicen todos los sábados. También en las páginas le dicen. Esto no puede. Compárate mi compa Alejandro y Alexis. La neta un gustazo. Traerlos por aquí we. Igualmente compárate. Igualmente. Igualmente. No sé. Decir. Presentación. Cualquier cosa. Ahí están las chichas cámaras. Para que digan qué show. Algo que quiero. El micrófono. No. No es cierto. Ahora. Las redes sociales. Del grupo. En Facebook. Maxime Esencia. En Instagram. ¿Cómo es? En Instagram. Es. Maxima. Aquí un bajo. Esencia. Aquí un bajo. Y en YouTube. También nos pueden buscar. Maxime Esencia. En Spotify. Maxime Esencia. En todas partes. En Maxime Esencia. En todas partes. En todas las plataformas digitales. Ahí estamos. En Maxime Esencia. En Maxime Esencia. En todos lados. En todos lados. Excelente. Eso me gusta mucho porque. Hasta las páginas que nadie conoce. Bueno pues. Nada más que decir la neta. Por el culo un gustazo we. Igualmente. Y la neta de la historia. El grupo está chila we. Como me conocieron. Muy bien. Todo está bien. Todo está bien. Echarle chingazos en las rolas. Y en todo lo que saquen. Y pues espero. En un futuro. Que estemos aquí. Que te vayan unos medecitos. Con nueva música y todo el rollo. Y aquí presentándola. Soy mon. Una de diámicas más. Es que ahí nos presenta a mi compadre. ¿Podemos pistear aquí por la próxima? Sí we. No hay pedo. No se habrá dicho. Esto. Qué calor hace sushi. No hay pedo. Ponemos chamarra. Pero para las tecates siempre hace calor. Nos ponemos chamarra. No pasa nada. Bueno más que sí raza. Vayan a seguir. La raza que ya está aquí de planta. Váyanse por las redes sociales. De mis compas de Maxime Esencia. Pueden mostrar su música. Siguenos en Instagram. Y todos los rollos. O para contrataciones. Pues ahí está en Instagram de mi compa. O sea cualquiera comuníquense pues. Andale. Y la raza que viene por parte de Maxime Esencia. Saben que pueden suscribirse al canal. Darle like. Y comentar. Qué les pareció este rollo. Y checar las demás entrevistas del canal. Ya que hay muchos grupos chingones. Aquí les dejo una carta a mi compadre. Para con lo que quiera ir. Andale. Para los próximos una cartita y todo. Le voy a poner unas cartitas a mi. Mi compita. Es todo. Ahí para que. Y ya está. De la Maxime Esencia. Pues amor. Pues ahora sí nada más. Se refiere mucho. Estamos estrenando. De hecho estamos estrenando la Inter. Ah. Todo. Quedó al millón. Andamos entrenando todo ahorita. Los primeros. En exclusiva las canciones. Que nunca habíamos sacado. De hecho ya iba a grabar con los del código. Pero la verdad me dio culo. Mejor la aprendí a usar más. Y pues ya. Está bien. Está bien. Aquí ya estábamos estrenando. Espero que se vea que quedó chingón. Y pues ya. Yo me despedí mucho. Ahora sí ya. Aguanten. De hecho es el primer grupo. Que van a usar. El primer grupo que despido así. Nos vamos. Nos vamos. Chau. Chau. Chau.